Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Clara por si no me conocen y bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar con este video, quiero decirles que si este video llega a más de... pongámosles 100 likes, voy a hacer una segunda parte de este video, así que espero les guste muchísimo y de verdad espero que les sirva. La finalidad de este video es sacarle como que todo el jugo a Instagram para que puedan tener una cuenta súper hiper mega cool. En sí, este video es una recopilación de varios trucos que encontré por internet. ¿Saben qué? Estuve tres días buscando todo esto. Algunos trucos yo los conocía y algunos fue que lo encontré por internet. En sí, no sé en realidad cuántos trucos vayan a hacer, yo creo que van a ser más de 30, pero mejor vamos a ver hasta el final cuántos van a ser. Espero que este video te ayude muchísimo y si no es así, espero que al menos te entretengas un ratito. Todos los trucos van a estar divididos en dos partes. En la primera parte encontrarás trucos ya sea para iPhone y también para Android, para cualquier tipo de celular que tú tengas. Y en la segunda parte, o sea, al final encontrarás trucos que solamente son para iPhone. Y sin más que decir, comencemos con este video. Bueno, para este truco simplemente tienes que escribir cualquier cosa que se te ocurra y lo que vas a hacer es presionar cualquiera de los colores por dos segundos y ahí te va a aparecer una paleta de infinidad de colores. La verdad que está súper cool y yo tampoco sabía esto y pues me parece interesante. Si quieres tener fuentes o letras diferentes a lo que te ofrece Instagram, tienes que irte a esta página en donde ahí tienes que agregar tu texto o lo que quieras poner en Instagram y simplemente con un clip puedes estar copiando esto. Después debes irte a Instagram y ahí puedes pegar lo que copiaste anteriormente. Puedes empezar como que a jugar con los colores, no sé, las letras, hacer diferentes cositas que se te ocurra. Y pues yo hice esto que me pareció muy cool lo que estás viendo en pantalla. A esto lo podría llamar letras con sombra. Lo único que tienes que hacer es escribir tres veces la misma palabra que quieras poner en diferentes tonos. Los colores tienen que ser los que tienes en tu foto para que todo pueda combinar y quede súper genial. Espero les guste, a mí me gusta mucho y espero que a ustedes también. Letras arcoiris. Este truco es un poquito complicado pero tiene un acabado súper lindo. Lo único que tienes que hacer es escribir el mensaje que quieres dar y al momento para poder cambiar los colores tienes que hacer lo que estás viendo en pantalla. No sé si lo logres entender. Tienes que avanzar como que al lado derecho para que vaya quedando un degradado de colores súper genial. Al final te queda súper lindo. Sí es complicado pero vale la pena que lo intentes. A mí me parece súper bonito. Para este truco vete a ese icono que te mostré y también tienes que irte a videos de AGTV. Una vez hecho esto puedes agregar cualquiera de los videos que hayas subido a Instagram. Y pues me parece súper fácil porque además puedes poner el link de tu canal de YouTube, de tu página, no sé, lo que tú quieras. Y ya bueno si te vas para ver cómo quedó, si en realidad te lleva al video que seleccionaste, puedes verlo. Y si le haces el swipe up directamente te va a llevar. Ahí como puedes ver yo puse el link de mi canal de YouTube para que todos puedan ir y me parece genial. Bueno, en realidad no creo que esto se pueda llamar truco, sino que sería una idea, yo creo que sí. Aquí lo que tienes que hacer es jugar con los colores. Tienes que hacer rayas a como te salga. No necesariamente tienen que hacer rayas finas o delgadas, no. Sino de lo contrario tiene que ser a lo que tengas que hacerlo. Y pues una vez hecho esto tienes que borrar el sobrante para que no tape tu foto. A mí me parece súper bonito, no sé ustedes, espero les guste muchísimo. Ya que la foto se ve un poco vacía y por eso es que decidí ponerlo esto, esta foto. Yo creo que esto ya lo han visto ustedes en todos lados, no sé. Es como que hacer onditas en todo tu alrededor. Y pues borrar una línea así, una línea no, una línea así y etc. También puedes hacer como que combinaciones de otros colores y hacer lo mismo. A mí me gusta. Para poder hacer estas ediciones en tu boomerang, como cortar o no sé, cambiar de formato a rápido o más rápido o a más lento, como tú lo quieras. Por alguna razón no grabo en mi celular, pero tienes que irte a este como que icono de infinito y ahí te va a llevar a las demás opciones. Yo sé que este truco es un poquito básico, lo sé, pero para poder obtener cada letra con su fondo, lo único que tienes que hacer es escribir letra por letra. Y pues también puedes jugar con los colores que tienes en tu foto para que puedas tener como que una foto o una historia como que combinada y para que quede súper bonito. Vale la pena invertir tu tiempo en esto. Esta es una idea súper genial. Yo creo que es una idea, sí lo es. Entonces, lo que vas a hacer aquí es poner como que letras, lo que tú quieras, tiene que decir. El caso es de que esto va a ir como que de fondo en lo que de verdad quieres que la gente vea. Y pues es como estás viendo en pantalla, es como una idea o una inspiración que puedes tomar. Para esta idea lo único que tenemos que hacer es escribir letra por letra el texto que queramos que se vea. Y ya después vamos a empezar a acomodar al final cómo se va a ver nuestra letra o nuestro mensaje. Y vamos a empezar a hacer como que trazos o puntitos de los más gruesitos que tengamos de diferentes colores que hayan en la foto. Y listo. Si quieres eliminar algún seguidor que tengas, tienes que irte a tus seguidores y ahí te va a aparecer la opción de eliminar. La persona no se va a dar cuenta que lo eliminaste y ya acabaría todo ahí. Si quieres encontrar GIF de acuerdo a la situación que amerite o que necesites, te puedes ir a Google y escribir lo que ves en pantalla. Después puedes buscar lo que te interese. Y una vez que encuentres lo que te interese, te grabas en la mente y te vas a Instagram y copias lo que grabaste en tu mente. Y ahí vas a encontrar los GIF que viste en Google. Y listo. Si quieres eliminar algún efecto de tu cámara de Instagram que no te guste, lo puedes hacer dándole clic y a los tres puntitos. Después te va a aparecer ahí eliminar y ya podrías estar eliminando los que no te gusten. Si quieres restringir a una persona, lo puedes hacer buscando a la persona. Después le tienes que dar a los tres puntitos y lo restringes. Una vez hecho esto, la persona ya no podrá ver que tuviste sus mensajes que él te envió. Y también puedes anular la restringión. Y listo, aquí no pasó nada. Para poder hacer algo único con los signos que tengas en tu teclado, lo puedes hacer como ves en pantalla. Es un poquito complicado, la verdad, pero como puedes ver queda súper bonito. Si quieres hacer este truco en Instagram, lo único que tienes que hacer es agregar el emoji o el sticker que quieras que se vea. Después debes presionarlo por dos segundos. Te llevará a esta imagen que ves en pantalla y debes seleccionar a qué persona quieres que siga el emoji. Para silenciar a alguna persona en Instagram, debes presionar su icono por dos segundos y te llevará a esta opción. Ahora, si quieres reactivar sus historias, te vas a la parte final y lo haces y listo. Eso sería todo. Además de poder poner fotos, también lo puedes hacer desde tu galería utilizando esta opción de Layo. Layo, creo que se pronuncia así, no lo sé. Puedes acomodar, enchiquecer, agrandar las fotos. Yo creo que esto está súper genial. No sabía que se podía hacer esto, pero se ve súper interesante. Como puedes ver en la acepción de cuestionarios en stickers, solamente puedes poner cuatro opciones. Y aquí te voy a mostrar una forma diferente de poner más opciones en tus cuestionarios. Está súper genial. Además, puedes poner más de ocho opciones y te da unos resultados. Si tienes algún negocio, puedes poner lugares estratégicos donde quieras que aparezcan tus historias. También puedes utilizar los hashtags, creo que se dicen así, para que puedan aparecer tus historias en más lugares. Las tarjetas de identificación sí se pueden personalizar con emojis, en colores. También puedes agregar fotografías que a ti te gusten. Yo en esta ocasión lo voy a dejar así porque siento que este emoji más me identifica a mí. Y listo. Esto es algo súper sencillo, simplemente aquí utilicé rayitas o no sé cómo lo quieras llamar tú. Después empecé como que a rayonear, a hacer rayitas, pero al final quedó súper bonito. A mí me gustó, no sé a ustedes, díganme en los comentarios. Esto es algo sencillo, pero no sé si toda la gente sepa que se puede hacer. Simplemente tienes que irte a esos iconitos que te acabo de mostrar en pantalla y puedes utilizar los GIF o los stickers que tú tengas en el teclado. Hay súper bonitos, también puedes buscar el que tú quieras. Esto es algo súper sencillo, simplemente es hacer desaparecer esta música. Hay veces que se ve un poco incómodo, pero lo que puedes hacer es hacerlo un poco pequeñito y botarlo para cualquier lado hasta que no se vea. Aquí te voy a enseñar un truco súper genial para poder poner en tu historia que subiste una nueva foto. Entonces, lo que tienes que hacer es hacer dos barritas en blanco y tratar de cubrir la fotografía, lo más importante que sería tu rostro o lo que quieres mostrar. Y ya después puedes poner cualquier decoración como letras y demás. Esta es otra forma de poder poner que subiste una nueva foto en tus historias. Y aquí simplemente vas a utilizar cualquier GIF o cualquier emoji que quieras mostrar para que después tú puedas ver la magia. Y también puedes poner cualquier texto, no sé, a mí me parece interesante poner esto. Ya después te voy a mostrar lo que va a pasar. Ok, aquí vas a utilizar la segunda opción de lápiz, la que ves como flechita, ya que esta opción te permite hacer la puntita de la flechita automáticamente. Entonces, esto está súper genial. Ahora, si te vas a la publicación y les pichas al perrito, directamente te va a llevar a la nueva foto que subiste. Yo creo que esto todos ya lo sabían, pintar la pantalla con un solo toque. Simplemente tienes que presionar la pantalla por dos segundos y después ya va a pintar la pantalla completa. También puedes hacer decoraciones y lo que tú desees. Aquí simplemente te voy a mostrar una idea para que puedas descorar tus fotos de Instagram. Aquí utilicé el lápiz y el borrador, además, para poder agregar algún texto y listo. También puedes darte otra idea de poder poner cada letra bajo cada letra, haciendo con un espacio como estás viendo en pantalla. Y eso sería todo. Y bueno, ahora pasamos a la segunda parte de este video, donde solamente te voy a mostrar dos trucos que son para iPhone. Disculpen, el celular me lo encontré y estaba rayada la pantalla. Bueno, X. Aquí te voy a enseñar a poner diferentes colores de filtro. Simplemente tienes que utilizar algún GIF o algún emoji y hacerlo lo más grande posible hasta que la punta o la esquinita se vea como que transparente, algo así. También puedes utilizar otros emojis para poder hacer una combinación. Si eliges cualquier GIF que tengas en Instagram y le haces como que dos toquecitos, el GIF se da la vuelta. No sé si me entienden, se ve algo así. Y ya amigos, eso es todo por este video. Espero que de verdad les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si te gustó este video, no olvides de darle like por aquí. Y si deseas, puedes suscribirte. Y bueno amigos, sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.